No queda nada Entre tú y yo, que se me muera el corazón Que el mundo deje de girar, que ya no brille más el sol Que no se acaben las botellas, quiero brindar solo por ella Ni las canciones pa' llorar, que ahora me voy a emborrachear Por ella, por ella, no más por ella Y que me vean llorar de amor, no importa cuánto sea licor Yo lo que quiero es olvidar Y que si acaben las botellas, quiero brindar solo por ella Por la que no me quiso amar Y que se acuerde que a la vida, nunca nada se le olvida Y que recuerde que el amor, se lo entregué sin condición Y que me vean llorar de amor, no importa cuánto sea licor Yo lo que quiero es olvidar Y que si acaben las botellas, quiero brindar solo por ella Por la que no me quiso amar Y que se acuerde que a la vida, nunca nada se le olvida Y que recuerde que el amor, se lo entregué sin condición Ella, ella, no más por ella Oh, 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 oh Gracias por ver el video